La respuesta de Mika Biciconte Nicole Newman calificó al romance de Cubero como un reality, la respuesta de Mika Biciconte La ex mujer y la actual novia del jugador de Vélez tuvieron otro picante cruce. Nicole Newman y Mika Biciconte no se quedan calladas. La modelo volvió a opinar del romance de la ex integrante combate con Fabián Cubero y la respuesta no tardó en llegar. Es parte del reality, dijo Nicole en corta por lo sano cuando le mostraron una foto de su ex marido besándose con Biciconte. Además, pidió que no le pongan pantalla partida. No, no me pongan pantalla partida con cualquier cosa. No, no tengo ganas. Ya dije que no me pasa nada. Horas más tarde, Biciconte habló en una entrevista radio. No me enojo porque no está hablando de mí, ella no me conoce, y yo no la conozco. No tenemos ningún tipo de trato, nunca nos cruzamos. ¿Qué puede hablar de mí, si no sabe nada? Por eso no me afecta, sostuvo en el programa por si las moscas. Si quiere hablar, que diga lo que quiera, yo las explicaciones se las doy a Fabián, que es el único que me importa, afirmó. Y agregó, yo sé que siempre ellos van a tener una relación porque tienen hijas de por medio, yo lo entiendo y está todo bien. Mientras que a mí no me rompan, va a estar todo bien. Pero si me ensucian con comentarios de cosas que no fueron, un poco molesta. ¡Gracias!